Un moderno mercado anti-COVID-19 es lo que se aprecia en estas imágenes. Un ingreso con distanciamiento social, lavatorios para las manos, puestos de comerciantes con separación de sus clientes en un espacio de 5 hectáreas, que de realizarse se convertiría en el primer mercado en Latinoamérica con estrictas medidas sanitarias. Tiene obviamente una zona de carga y descarga y esto es lo importante también desde el inicio, este mercado ya se estaría haciendo con las medidas del COVID, sería el primer mercado que ya se viene haciendo justamente calculando los baños, el distanciamiento entre los puestos, entre las personas, obviamente con el control, las cabinas a la hora del ingreso. Esta es la propuesta del alcalde George Forsyth para los 2.500 comerciantes ambulantes que aún continúan trabajando informalmente en los exteriores de la parada, una reubicación que lleva dilatándose por dos gestiones municipales y que hoy podría ser una realidad. El problema de la parada no es un problema de la victoria, es un problema del Perú, porque justamente en esta pandemia el virus no cree en ninguna frontera, entonces ahí no puede decir, bueno, ese es el problema de la victoria, y yo acá a este lado no me va a pasar nada, el virus no respeta ninguna frontera ni clase social. Sin embargo, vecinos de Santanita, donde está ubicado el terreno de tierra prometida, se oponen a su construcción porque aseguran que ello provocaría aglomeraciones y el aumento de contagios del nuevo coronavirus. Es lamentable que nosotros tengamos que soportar toda esa carga, pareciera que nosotros fuéramos el patio trasero de Lima, y es algo que como vecinos no podemos permitir. Ellos exigen que no sean los minoristas los beneficiados de tierra prometida, sino más bien los mayoristas, porque temen que en los exteriores se llenen de ambulantes y esta zona se convierta en una nueva parada. Ese terreno de la tierra prometida es un terral, ¿a dónde lo van a meter? He visto un video donde lamentablemente a la municipal de Santanita ni siquiera lo toman en cuenta. Y la autoridad municipal que también está en contra de este ambicioso proyecto es el alcalde de Santanita, José Luis Nole, que prefiere un parque a un mercado anti-COVID en tiempos de pandemia. Bueno, pues él quiere un parque y me parece muy bien, pero lamentablemente el estado de emergencia, la situación actual, nos obliga a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y yo creo que esto va a ser recordado en el tiempo como un trabajo de ejemplo entre varias autoridades, entre ministerios, de buscarle una solución real a un problema tan importante. Y de concretarse el traslado de los comerciantes de los exteriores de la parada hacia tierra prometida, esta calle, conocida como San Pablo, donde hoy vemos desorden, el caos, ambulantes e informales, se convertiría en una moderna calle con áreas verdes, ciclovías y parqueo, todo con distanciamiento social. Hay que recalcar que no es simplemente mudar para allá, se trata, luego hay que hacer cambios de zonificaciones en toda esa zona, inversiones como estas para que se revalorice y por fin tenga valor el famoso parque inmigrante, porque ahorita no lo usa nadie. Para George Forsyth, la última palabra la tiene el premier Vicente Ceballos, que lidera el grupo de trabajo de la reubicación de este grupo de comerciantes informales a un mercado que se presenta como uno de los centros de abastos anti-COVID-19 en Latinoamérica.